¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A la primera! Espero que no me mata a mí... ¡No! ¡No! Muy buenas a todos, que tal estáis, y bienvenidos, un día más a mi canal, yo soy ChugetaFenix, y vamos a continuar con el capítulo de hoy, que es el capítulo 14 de Pokébons y Alcohol Random Bloke. Pues bueno, hoy es viernes, así que vamos allá con ese día tan... que el mayor fin de semana, vamos allá. Así que, vamos a ver qué pasa hoy. Tenemos a Rocky, Querario, y vamos a ir al Encinar, atrapamos un Bulbasoo, podemos utilizar corte con él, pero no lo vamos a utilizar, porque simplemente es un Pokémon para MO, ya está. Aparte del Encinar, atrapé un Pokémon de ruta, así que no puedo hacer eso. Vale. Santurio Encinar y dedicado al Guardia del Bosque. Muy bien. En el Encinar hay tanto árboles que no se ve el cielo, está muy oscuro. Cuidado por los objetos que se caen, haber caído al suelo. Aquí hay objetos. Bueno, hemos dicho que voy a huir de los Pokébons, así que vamos a cambiar un poco. Ahí está. Más Rappers. Sí, aquí hay unos objetos que voy a estar tapados. Que no me sirve de mucho ese más Rappers, pero bueno. Mira, ¿esto qué es? No, no hay nada. ¡Chikakimono! 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 ¡Chikuakimono! ¡Chikakimono! 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 A ver si podemos llegar a Sidastrical. Y recordemos que Level Capitin es 19. Así que no podemos Vamos a combatir mucho. ¡Pasa! ¡Tía! ¡Pacha, tío! ¿Qué hago? ¡A quitar los árboles con golpecabezas! ¡Es divertido! ¡Pruébalo! ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? No sé. ¿Rocky? Sí. A ver. Golpecabezas es... ¿No lo pone? ¡Ah, sí! 65. Bueno. 2 de lo que me interesa. Bueno. Puede hacer que retroceda, pero terremotos de 75. ¿Y hidradrenales de 100? 50. Y esto es 80. Mmm. Está bien, pero... Pero no. ¿Qué? No. 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 Pobre de aquella que vayas perdido en los más profundos y peligrosos bosques. Que os inquieta. ¿Acaso os acordáis de otro lugar? ¿En Cianbalva? Esperamos que os confundís. Ya que estáis aquí, sería que os habláis de indicar de cómo salir de este bosque. Venga, comprendo. ¿Pero cómo podéis conocer el camino vos si todavía no habéis salido del bosque? ¿Este pequeño va a demostrarnos dónde está la salida? Saiyo y Pokémon, ciertamente. Disculpad que os adelanté. Digo, verás cómo pierdo el Pokémon. ¡Bolas férreas! ¿Eso qué hace? No sé. Los Pokémon que levitan y los Pokémon de tipo volador se tornan sencillos al movimiento de tierra. Bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Has visto los altrueros del honor en guardián? Parece que el bosque desde antaño. Creo que debe de ser un Pokémon. Vaya, está completando a Pokédex. Entonces habrá luchado contra muchos Pokémon, ¿no? Podría podrá de TMT. A ver qué tal te va. ¿Qué es? Contiene Mofa. El Pokémon controla que os uso con esta moñita que os daño, pero eso lo dura un rato. A ver, puede ser otra cosa, ¿no? Mofa. No creo que sea Mofa, vaya. Y entonces, daño secreto. Potencia 80, ¿eh? 80, no va mal, ¿eh? A ver... Es más y todo y más precisión. Claro, tú verás. Bueno... ... 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 Hagan hecho esto por aclarar fucking. Esto es lo que coincidís ahora mismo. ¡Esto es lo que se rompe! Ya está listo. Criado... No creo. No tendría que ser tratado. Esto solo es un hombre de la cima. Lo malo de Growly, es que el problema que tiene es que es chiquitito, y ya entendéis lo que pasa con los Pokémon chiquititos. Si hubiera tenido un Dragon Age no hubiera tenido problemas, pero el Dragon Age fue increíble. Lo vengo demostrando con Rocky, ¿no? No, 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 no. ¡Gracias! Vale, ya está puesto Rocky ahí. Voy a ver qué sucede. Yo, la verdad, lo que haría será cambiar todo el tiempo. Creo que lo trae. Vaya safra. Yo no quería intentar ir al centro Pokémon lo más antes posible. Vale, vamos hacia arriba, a ver. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 Este es Ichi, es entrenador de Pokémon, que se le da muy bien criarlos, pero seguro que no tan como a ti. Ven conmigo, Ichi. Abuela, te presento a mi amigo Ichi. Anda. Así que ya te has echado una noviete. Es que no corre vuela. Pero, ¿qué estás diciendo, abuela? Es un chico de por aquí. Vale, vale, ya sé, te entiendo. Bueno, Ichi, sí, Liz. Si Lira te ha traído, debe de ser porque Lira te aprecia mucho. Vuelve cuando te apetezca. Ya, vale, abuela. Tengo que irme ya. Ah, se me olvidaba. Apúntate mi número de pokegear. ¿Y eso pa' qué? ¿Vas hablándoles de vez en cuando a los Pokémon que van contigo? Sus relaciones son distintas según los guillades o gustan donde estéis. Yo observo comportamientos y lo voy notando. Ya me envía de este y te lo enseño. Oye, abuela. Nos pasamos los números de teléfono porque los dos entrenadores no... Porque los dos somos entrenadores. No imaginas cosas raras. Se cree que somos novios o algo. Paso ahora. Ah, por cierto. ¿Quieres nuestro número de teléfono? Así podemos informarte de cómo están los Pokémon que nos hayas dejado. Vale. Si nos da algún Pokémon puede llamarnos de vez en cuando para observar cómo está. Mientras me ha regalado el pokegear de estos. Es un grato invento. Ok. Vale. Aquí yo no sé si... A ver. Vale, puedo pasar. Hostia, tío. Antes de ir al centro Pokémon desde ya. Vale, dejamos a Bulbasaur. En la caja 7. 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 ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Machal! ¡Sigo luchando! Y aquí yo no sé si cambia. Vale, el agua está bien. Vamos a ver cómo lo pone. Vale, me gusta. ¡Aguantas, no aguantas! Vale, bien. Listo. Luego nivel 14. Quiero aprender picoteo. A ver, picoteo, ¿qué hacer? ¡145 de potencia! ¿Qué es esto? Que lleva ya dos ataques de tipo... De un montón de potencia. Desarrollo era que subía el ataque especial. Picoteo es de tipo físico. Y lenguetazo es de tipo físico. ¡Aaah! Puño dinámico de tipo físico. Y hace 40. Y 160. Desarrollo. No. Hay mejores entrenadores. Si te transfiro que mi clase no será más de uno de los dos. Antes de que se te ocurra, te superaré. Dame tu teléfono. Quiero entrenar mi Pokémon contigo. Si. Es un poco muy fuerte. Eso sí que me viene bien. Ya te llamaré cuando estés listo para la revancha. Tú también llamas. Siiii. 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 ¿Cómo era el del...? ¿Quién era el que hacía eso? Lo registrando Ronaldo. Se ponía así. ¡Suuuuuuuu! ¡Ja ja 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 ja! jajajajajajajajaja Vamos a seguir compadiendo , a ver Es que me parece brutal el Glow League cuando evolucione. O sea, fijaos... 130 y 145. Unos fantasmas y otros psíquicos. Y ninguno, o sea... A ver... Fijaos solamente la potencia, pero... El encuetazo tiene precisión de 95. O sea, va a acertar casi siempre. Y Picoteo tiene 90. Casi siempre. Va a fallar muy poco, pero bueno. Una bestialidad eso. Acabo de recoger mi Pokémon de la guardería. Veamos lo fuerte que es ahora. Bueno, sin contar que puede ser de papel el Glow League como los otros Pokémon. Pero bueno, vamos a ver qué puede pasar. Hipopotas. Lo que no puede pasar, el Havo League. No creo que el de este tipo no es suficiente para que se haya convertido. ¿Espirá la bomba de Rством? No creo que ese tipo no es suficiente como un 초�pato. Entonces... Entonces... ¿Pero es que es un Havo League... Es que no se crea que el Havo League... ¡Se ruba eso! Parece que hay un tiroillo. ¡Esp경ía чуд 프�atti, no con palacias inv narventCK me DRUED идет! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a la Goyerga! Ah! Que tiene rectidad Tudo Cano. ¿Por qué no acaba así? Pues porque yo quiero Vamos a apurar Ya veinticinco minutito ¿Aquí es donde me entreno? Vale, dale, dale Vamos a ver lo que entrenas Cuatro Pokémon Manfaro, nivel siete Bueno... Lengüetá Oh... ... 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 Esquiblum ... ... ... ... ... ... ... No iba a ser. No impulso a 5. Al menos lo que tengo a picote. ¿Qué maldito la madre?! Wow... Es bueno, gracias por haber conocido el menor de una vez. ¡No es lo que me fuimos! ¡Es como un puño, ¿pero no?! ¡Estamos bien! ¡Nos vemos! ¡Hebado! Dice, porque ambos entienden a un gran juego que funciona. ¿Cuál es el juego? 4, te lo he visto en las que están buscando. 4, la otra persona que te haría más de problemas. 5, entonces van a ingresar. 1, 1, 1. 6, 1. 1, 1. 1, 2, 1. ¿Que tiene un gran juego? 1, 2, 1, 1, 1, 1. ¡Qué tal, este! ¡Fuera! ¡Uy! ¡Oh, yo! ¡No! 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 ¡Pero estáis! ¡No me voy a romper! ¡Fuera ahí! Sí, la fucatología. ¡Ah, no! ¡Ah... no puedo ganar! ¡No puedo ganar esta historia de todo el mundo! Cuando encuentro entrenadores fuertes me entran llenas de animarlos. Cuando voy de paseo a veces encuentro objetos. Si encuentro algo te daré, lo daré. En tu mundo te llamaré cuando encuentres algo, vengo a ver si me das cositas. A ver que quiero el Charo. Echi, soy Charo, ¿qué tal estás? El otro día vi a un loponi salvaje y te tengo que capturarlo, pero no hago suerte. Si no estás a la hora de cazar Pokémon. No me cuentes tu vida. No me cuentes. Igual que hay niños que usan cosas. ¿Qué tipus de mi vida es sospechoso? No me cuentes tu vida en mi vida. ¿Qué tipus de mi capacidad para curar Pokémon? ¿Quieres hacerlo? ¡Venga! Vale, Adam. ¡A ver, cómo te cago de la meta! ¡Vamos! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero no! ¡Vamos! ¡Espera que no me maten! ¡Vamos! 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 Lo iba a matar Iba a matar al Metagross De dos golpes Y se lo tiene que cargar de uno Esto es mala suerte, ¿vale? Esto no es que yo sea malo ni nada Esto es mala suerte, ¿vale? Esto ya es mala suerte En los bloques esto tiene que pasar Porque sí, me han dicho ¿Qué hago en día? Ya que tenía un Pokémon con doble ataque Super poderoso, una bestia parda Y me lo tienen que matar De un pedazo de ataque que ni siquiera es muy eficaz Porque encima no es eficaz No puedo usar objetos ¿Qué hago? ¡Zubros en el barco! Y también lo tengo que pensar ¡Es una bestia peregrina! ¡Es una bestia peregrina! ¡Esto es una bestia peregrina! ¡Aguantas! ¡No! 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 ¡Uh! 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 ¡Baja la defensa! ¡Vale! ¡Uff! ¡Hostia! ¡Que yo iba tranquilamente por el Rocky, chaval! ¡Eh! ¡Le he llamado Rocky! ¡No! Rocky no se llama, tío. Le he llamado al... se llama... no le he puesto ni moto, o sea... ¡Quique! ¡Que sé! Oe! Estrujón? ¡Que sé! ¡Que que sé! ¡No me jodas! ¡Me está obligando a utilizar otra poción! ¡Me está obligando a utilizar la puta poción que me queda, chaval! ¡Mira cómo están! ¡Eso o renunciar a un Poké! ¡Ahora no se puede encontrar otra cosa! ¡Otra vez! ¡Nos ha recibido la frontera! ¡Fueltamente sí! ¡An Mao, os! ¡No quiero renunciar a un Poké! ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Que no es que ya hayas! ¡Ahora sí! ¡Que no es que era cierto! ¡Ahora sí! ¡Que no, no! ¡Que no, no! ¡Claro, si! ¡Que no es que no...¡Que no...! ¡Gracias! Ha fallado en mi entrenamiento. ¿Vamos a seguir guiando a nuestros Pokémon para enfrentar algún día? ¿Me das tu número? Sí, obviamente. Me vas a venir de puta madre cuando esté más leveleado. Vale. Pues esta semana solamente hemos tenido dos bajas. La del Growly y la del Shaoglu. Es que ojalá que me salga otro Pokémon igual que este. Es que... es que no veas, ¿eh? No lo sé. Es que no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. ¿Por qué están cajados muertos? Se han ido de viaje. Por Navidad. No, no lo sé. No lo sé. Pues bueno, vamos a editar esto que está aquí, que son las vidas, el Poké, lo vamos a quitar. Y ya está, yo creo que con eso ya está todo. Bueno, yo creo que para el próximo día, el lunes, quizás podríamos ir a la ruta de arriba, antes de, bueno que después de Ciudad Iris me refiero, o sea, Ciudad Urigal me refiero, por la parte de arriba, capturar un Pokémon de ruta, y no sé si entrenar ese Pokémon, cambiándolo, es que es para el gimnasio. A ver, tengo los dos Pokémon al nivel 18, el nivel cap es el nivel 19, es decir, que tengo dos niveles para poder subir. Me refiero a dos niveles, porque primero tiene que subir del 18, el 19, la experiencia, después la experiencia del 19 hasta la mitad o poco más del casi 20, ¿no? Entonces, yo en el gimnasio, a ver, ya con la líder, pues no pasa nada, ¿no? Si yo voy al 20, pues no pasa nada, ¿no? Aunque pierda, ya, ese Pokémon se va a la mierda, no pasa nada si sube el 20, mientras que estoy combatiendo, pero bueno, no es lo que hay. Así que nada más, yo me despido por aquí, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos, nos vemos el lunes, espero que pases un buen fin de semana, y nada, que pases un buen fin de semana, lo digo otra vez, porque parece que no me traigo bien, ya, es que me... esta semana, vamos, he perdido los dos Pokés, uno de manera muy absurda, y el otro ha sido mala suerte, a ver, que no se lo haga hacer, ya está, un ataque, punto, el Pokémon te ha salido, pues ya está, no ha hecho más, pero el otro ha sido absurdísimo, eh, lo del... lo del suave, la verdad, no me ha dado tiempo ni hacer ni olas, o sea que, no sé, así que nada, nos vemos, chao, chao. Música